La paz y la guerra es lo mismo, mis cieles oraciones, lo mismo es En la oscuridad a mi me puedes ver Ahora tú, pregúntate por qué, seré luz o solo el ser, destruyendo su torque 2021, arde, vértices infinitos, 235, RMS, 666, ya, 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 fue la brada Madrid, el invierno siempre lleva, el infierno siempre está Es posible que ya de por sí recluido más me estén incluyendo Y que ya privado de todo, de la nada misma esté huyendo Son versos complicados, hermano Hay cosas que con tu ser y el de la mano Y mi ser si trajo sin descanso Trabajo es normal, hoy cotizo alto No somos nadie, quien lo sabe ya va un paso adelantado Tú de nada te enteras, con ganas de verte con 30 A esas zorras, las espero, para hacerlas una peineta La paz y la guerra es lo mismo, mis cieles oraciones Lo mismo es, en la oscuridad a mi me puedes ver La palabra es mágica, es más arma que un arma Pero es menos que un corazón y un alma La poesía solo se trabaja en derivas métricas Cada una estética, de por sí, es una batalla dialéctica Paso horas encerrado, escribiendo, cosiendo Por la tristeza que me mantiene despierto Pardar de algo no es tenerlo Tardar no es estar llegando, mirar no es quererlo Me acepto el primero Tú vas de estrella de cine, aunque no te dé Yo voy de estrella delante, porque es lo único que sé Yo te querré cuando la tierra, un billón de vueltas más de Te hablaría de fe, pero se ve que de esta piensas que es el papa ¿Quién más sabe? Tensión en MS, no ya no hay siva, underground heridas de por vida Alguno de la lluvia es lo que nos cobija